¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticiel.mx con toda la información que ha acontecido hasta este momento. Quédese con nosotros. Comenzamos. El gobierno del estado lanza una convocatoria junto con los colectivos de víctimas de desaparecidos para renovar la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos y también su jefatura. El gobierno del estado inició en conjunto con los colectivos de víctimas de desaparecidos Fundec y Por Amor a Ellos, el proceso para la renovación de la Comisión de Búsqueda de Personas, lo cual incluye la selección de un nuevo titular. La convocatoria representa la oportunidad de hacer de la comisión un área enfocada al diseño de la política pública en materia de desaparición, la articulación de las distintas instituciones involucradas y el acompañamiento a las familias de las víctimas. Señala el gobierno que se ha identificado que el reto más importante dentro de los procesos de búsqueda es la coordinación interinstitucional y por este motivo, en esta nueva etapa, la Comisión desarrollará gestiones para construir y fortalecer los mecanismos de comunicación entre dependencias y niveles de gobierno. Para reducir la brecha de vulnerabilidad digital, el gobierno del estado, conjuntamente con algunos municipios, les van a dar algunas clases para que ellos puedan hacer su propia página web. Con el propósito de facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los portales gubernamentales y reducir la brecha de vulnerabilidad digital, personal del gobierno de Jalisco y de varios municipios generarán espacios más incluyentes. Recibirán la capacitación, desarrollos de sitios web los días 27 y 28 de junio en las instalaciones de Ciudad Creativa Digital. Así lo dio a conocer el Coordinador General de Innovación Gubernamental. Mario Arauz Abarca indicó que la empresa de consultoría especializada en temas de accesibilidad web ofrecerá la capacitación en colaboración con Microsoft y 3GC para todo el personal, informó Sandra Ballesteros. De la muerte de una pareja en un accidente automovilístico donde estuvo presente el exceso de velocidad y el alcoholismo, las autoridades deben otra vez de verificar cómo están estos programas de prevención. A raíz del accidente del fin de semana pasado donde murió una pareja de recién casados y donde estuvo involucrado un jugador de fútbol que iba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, las autoridades deben de tomar medidas en el asunto y analizar más programas preventivos. Así lo señala el titular del Instituto de Planeación. Pudimos ver que esto ocurrió a una hora en la que no te pensarías o no imaginarías que iba a pasar una situación de esta naturaleza. No podemos dar, reitero, pasos atrás y vamos a trabajar. Hay un comité que convoca a la Secretaría del Transporte, un comité estatal de seguridad vial. Este es un asunto donde policía vial, las áreas de planeación como IMAPLAN, la propia Secretaría del Transporte, tenemos que participar y vamos a buscar profundizar esas estrategias. Informó Sandra Ballesteros. Entrando en materia de seguridad, la Fiscalía del Estado detuvo a un sujeto, fíjese usted, que agredía sexualmente a mujeres y además las robaba, pero le gustaban las colonias elegantes, o sea, Providencia, Lomas de Guevara, La Estancia y Chapalita, entre otras. La Fiscalía del Estado logró la detención de un sujeto que agredió sexualmente a mujeres y les robó el dinero de sus tarjetas bancarias. Podría estar relacionado con más de una decena de casos registrados en el 2018 y algunos en este 2019. Se trata de César Fernando N., de 38 años de edad, quien fue detenido el pasado 18 de junio en calles de la colonia Providencia por policías de Guadalajara, quienes le aseguraron droga. Este sujeto operaba en las colonias como Prados Providencia, Ladrón de Guevara, Chapalita, Prados Tepeyac, así como La Estancia. El sujeto llegaba con sus víctimas a bordo de una motocicleta y después de amenazarlas con un arma de fuego, las obligaba a cambiarse al asiento del copiloto mientras él conducía hacia lugares apartados. Después les exigía apagar su celular, entregarles el dinero en efectivo que traían, así como sus números confidenciales. En algunos casos, César Fernando N. obligaba a sus víctimas a realizar diversos actos como desnudarse e incluso practicarle sexo oral. La carpeta se encuentra en integración, pero se tiene la sospecha de que este sujeto podría tener relación con más casos de este tipo, informó David González. Y mire usted, en la colonia Miramar, tres niños, uno de tres años, fue atacado por un animal, un perro, un pitbull, y además sus hermanos de 4 y 11 también fueron mordidos. Un perro de la raza pitbull atacó a tres niños que jugaban en un parque de la colonia Miramar. El perro mordió al más pequeño de tan solo tres años cuando corría por el área de juegos. Los hermanos, de 4 y 11 años, quisieron ayudar a su hermanito, pero resultaron lesionados también. Un vecino que pasaba por el lugar fue el que sofocó al perro hasta que abrió el hocico y liberó a los pequeños. Los menores fueron trasladados a la Cruz Verde para recibir atención médica por sus múltiples heridas. Se reportan estables. Voz informativa, Sergio Enrique Hernández. Y en los deportes, el equipazo de baloncesto Astros de Jalisco presentó a su coach, el señor Rafael El Pachi Cruz. Él va a estrenarse en la Liga Mexicana para septiembre próximo. Los Astros de Jalisco ya tienen coach que buscará hacer historia en la primera campaña del equipo jalisciense en la Liga Nacional del Baloncesto Profesional. Se trata del boricua Rafael Pachi Cruz, que hace su presentación en la Liga Mexicana. El nuevo coach llega después de hacer un gran papel con los capitanes de Arecibo, que compite en la Liga de Baloncesto Superior Nacional en Puerto Rico y que participó en la Liga de las Américas. Con los capitanes, fue figura tanto como jugador como entrenador. En el mismo acto se informó que la Casa de Astros de Jalisco será el complejo panamericano de la unidad deportiva López Mateos, mismo que está recibiendo una inversión millonaria para estar en óptimas condiciones. El equipo jalisciense debutará en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en el mes de septiembre, jugando en casa ante los aguacateros de Michoacán. La temporada regular se juega del mes de septiembre al mes de diciembre. Voz informativa, Sergio Enrique Hernández Y en los espectáculos, una de las más influyentes artistas latinoamericanas y ex-mexicana Salma Hayek va a dejar todo su glamour porque va a interpretar una cinta donde la va a hacer de vagabunda y se llama Bliss. Salma Hayek deja el glamour para interpretar a una vagabunda. Lejos del glamour que la caracteriza, la actriz y empresaria mexicana Salma, considerada una de las estrellas latinas más importantes de la industria cinematográfica estadounidense. Mostró la apariencia de una persona sin hogar, despeinada, con el cabello malteñido y sucia. Salma compartió un video y dos fotografías en sus redes sociales, en donde muestra su caracterización como Isabel, el personaje que interpretará en la película Bills. En el video de unos cuantos segundos, se aprecia a un equipo de personas que arreglan su cabello y le rocian agua para darle la apariencia desalineada y sucia de su personaje, informó Coral Cárdenas. Esto ha sido todo por el momento, usted ha quedado bien informado. Lo invitamos a que nos visite en nuestras redes sociales y en nuestro portal noticiel.mx. Hasta la próxima.